Pintemos la bandera de México con luces LED Y para que sea bien difícil vamos a usar el color azul Empecemos con que el primer color de la bandera es verde oscuro Gente, es que miren, todos estos colores se parecen al verde oscuro Incluso este también Y este Chicos, creo que tengo mucho miedo porque este color se parece al negro Este color vendría siendo el rojo Chicos de México, hagamos un trato Si pinto la bandera muy mal, ustedes me dejan de seguir Pero si lo hago bien, me siguen Creo que me voy a arriesgar por este, por favor, si lo hago mal, no me dejen de seguir Creo que ya perdí, esto se parece color azul oscuro Seguimos con el color del águila que es como color marrón Me voy a la suerte de Dios, por favor, no me falles Chicos, decidí pintar el palo de la bandera también de color café Y por último, esta parte de aquí abajo del águila es color verde Creo que este es el color verde que necesito, pero también se parece como naranja No me hagas quedar mal Y terminamos Veamos el resultado En 3, 2, 1 ¡No puede ser! ¡Me salió perfecto! Del 1 al 10, ¿cuánto le dan a esta bandera de México?